Sí, porque en ese aspecto íbamos en la calle y me decías a él, ay mira ese chavo me gusta. Lo alcanzábamos y le decías, ¿no eras tu adriamo? Pues que si, mira te presento a mi hermano. Ya, yo lo esperaba en la esquina. O al revés, pero era lo máximo que hacíamos, ¿no? Sí. Bueno, pero ya había como que un pequeño contacto al final de... Sin saberlo. Sin saberlo, sí, sí, sí. Sí, yo conozco una pareja que no sabía que eran swingers hasta... Ustedes dicen que sí son swingers, ¿no? Pero es algo curiosón que de repente ya estás como que en ese ambiente pero no lo sabes. No lo sabes. ¿Has sido celoso? Por ejemplo, sentías algo, no falta el patancete y menos nosotros que somos barriobajeros que de repente vas con Zaira y te dirás, cuñado, o préstala, o nunca faltó. Eres de ese que te se voltees, tú vas y chingas. No, yo le digo, vente a la presunta. Sí. Él sí lo hace, él sí. Pero antes del ambiente. Sí. Nunca fuiste celoso así de... A lo mejor ni lo pensabas, ¿no? Otra vez. Pero porque... Igual y cuando recién andábamos de ruiz. No, no, pues sí, ¿no? Sí, porque todavía no tenía segura la carne ahí. Sí hay casa que me amarró y dije, obvio, obvio, ellas son siempre las culpadas, hermano. Entiendo, soy un compañero de dolor y sé que ellas son las que... Híjole, ¿y a mí quién me apoya? Para que ustedes son las pervertidas. Sí, ustedes son las pervertidas. Mujer pervertida vale por dos. Entonces, imagínate, tú nos estás ganando a Oscar y a mí. Pero entonces no sentías ese así. Ya, una vez casados, aún sin estar en el ambiente, nada. O sea, nunca. No, te digo que, pues sí pasaban. Le decían cualquier cosa a ella y yo decía, pues vente a la presunta. O sea, no corras, ¿no? Órale, eso es tener valor, ¿eh? No, yo creo que a la máxima regreso, yo ahora hijo de tu pinflor, ¿no? Sí, no, yo sí soy muy, muy... Yo soy muy celoso, realmente. No podría ser swinger precisamente porque sí soy muy, muy celoso en ese sentido. Yo lo he comentado, ¿no? No, en un estúpido sentido de pertenencia porque realmente no estás temiendo que ella tenga sexo. Al final de cuentas, bueno, pues ella y yo tenemos sexo, sino que haya vínculo emocional, que de repente eso que es mío lo ocupe otro güey. O sea, tenemos ese concepto de la propiedad muy estúpidamente a algunas personas. Chista. Muy machista, sí, sí, sí. O sea, sí, debo aceptarlo. Es un... Es un sentimiento muy estúpido, muy machista, pero... Fíjate cuántas lo hay, ¿no? O sea, a lo mejor creces con eso. Y no sé... Mira, yo no... Yo siento que los celos es inseguridad en ti mismo. Sí, obvio, obvio, obvio. Eso es que... Si estás seguro de lo que tú eres, de lo que representas para tu pareja, y estás seguro de tu pareja, tienes la potencia. Aquí no caben los celos, no cabe el machismo, no cabe el mal. Nos estamos desviando. Ya me contaron como pareja su mejor experiencia. La tuya, la... Bueno. La que más disfrutaste, que sí dijiste. La mía, en cuestión de disfrutar. Sí, sí. En una ocasión estuve con un chico, a solas. A solas, ahí se me interpretaron varias cosas. Este... Porque... Como te comentaba hace un rato, pues... Nuestra realidad es los dos o nadie. Pero en esta ocasión sí se me interpretaron varias cosas. Y termine yo estando... Una pequeña confusión, ¿no? Pues ella se metió con el chavo, ¿no? El tipo del chico también. Pero yo me metí hace un mal, ¿por qué? No me manches, o sea... Dije, este güey la está matando. Ya que entré yo le dije... Muy bien. Y ya que entré le dije, a ver güey, enséñame cómo le haces, ¿no? Te rifaste. Casi, casi te hincas y le aplaudo. No manches, cabrón. No, cuando terminaron casi le llevo la toalla y una fresco. Y tienes cordesía. No, no, entonces se la vuelvo a prestar. Esa fue la más... Sí hace. Esa fue la sí. Sí se rifaba. Sí. ¿Qué fue? ¿Tamaño, rifadez, conocimiento, o el güey estaba muy guapo? ¿Qué fue? Fíjate que fue el pre. Sí, hubo pre. Hubo bastante pre. La mayoría fue pre. Fue cachondeo, fueron besos, caricias, de todo. Y ahora sí que después de ahí comenzó a hacerme oral. Y en el oral fue cuando me volvió local. Se sabía la abecedaria. Así casi, casi. No, tú de aquí eres, ¿no? No, 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 no. Dos hechos. Sí, tú estabas extasiado. Sí, sí, sí. Me leo el que evita más. Mira, una pregunta tal vez un tanto incómoda. ¿Tú eres hetero flexible, hetero curioso? Heterosexual. ¿Heterosexual? Ah, sí. Platícanos porque yo no alcanzo así a entender. Yo creo que muchos de los amigos han de estar con esa curiosidad malsana. ¿No te excita? ¿No sería más la excitación de ver a otros hombres? ¿O qué? ¿Cómo está la excitación en el césped? Es el ver disfrutar a tu pareja con otra persona y el ver que lo está disfrutando y se está desenvolviendo tal cual es, ¿no? Y eso es lo que a ti te prende así. Que cuando llega un cagón dice, ¿se la rifa? Que es rabo y oreja. No, pues el... Bueno, el rabo ya se lo llevó. El rabo ya lo estaba usando. Y de la oreja, pues a lo mejor con el jalo el cabello. Y de la orejita, dependiendo, sí, pero está, está, está muy, muy chido. Realmente, alguna, la experiencia más horrible que hayan pasado en el ambiente suyo. No, no, la experiencia tanto como anfitriones, como pareja. Las dos. Como pareja, es de que la gente te deje tan rápido. Porque, pues, al final de cuentas... Baja la autoestima. Sí. Es molesto. Sí, sí, porque están jugando con su tiempo, ¿no? O sea... Total, no puedo llegar, pues, te aviso un poco, cierto tiempo para que tú te puedas mover, ¿no? Ya sea que contactes, ya sea que tengas tiempo en un club o cualquier cosa. Pero es que jueguen con... Es van a hablar que estén jugando con su tiempo. Y yo lo veo en lo personal de que jueguen con ellas. Porque, pues, la mujer, pues, en lo que se arregla, que se pinta, que saca todo el closet y termina poniéndose el niño mayor. Y uno, no, uno agarra el pantalón en la playera y... Sí, sí. Ah, es más, yo creo que no es que se escuerdan hasta el pan por si se ofrece más rápido. Sí, creo que... Obvio, ¿no? Dicen que un buen traje en un hombre es la lencería en las mujeres, ¿no? Me imagino que te prende más ver a un hombre elegante en este vestido a que llegue el güey en boxer pegadito, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es bien cierto. Un hombre trajeado es como cuando nosotros, los hombres, las vemos a ellas en lencería. Entonces... Ándale, sí. Sí. Es algo así, ¿no? Sí. Y como anfitriones, pues, nos han sucedido, pues, algunos pequeños saltatados, no, no, no. Cuando se pasan de copas las parejas, cuando llevaban algo, cuando no creyeron que iban a... Bueno, cuando creyeron que iban a aguantar algo y no creyeron. Sí, sí, es que, pues, en esto tú como pareja pones tus reglas, pones tus límites, pero muchas veces, pues, ya en el acto, pues, te gana la calentura y tus reglas o tu límite, pues... Lo rompes, lo rompes y es cuando existe el problema. Pero, pues, afortunadamente no he salido con todas las cosas. Vamos, vamos a un pequeño cortecillo. La entrevista es larga porque es un mundo muy, muy grande. De hecho, y eso que nada más estamos hablando de una pareja y de un club que hay cientos. Los creyéramos que no son tantos, pero la realidad es que el swinger es algo muy real en México y que es algo que... Me lo comentabas hace rato, ¿cómo? Puede ser tu vecina. Puede ser tu vecino, puede ser... Tu hermano, incluso. Sí, sí, sí. Tu papá. Tu papá, incluso. Y ahorita vamos a hablar, bueno, y vamos a hablar de eso. Esperen la siguiente parte para la siguiente semana. Ay, qué horror. No, 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 yo creo que menos en tres días. Les subo porque... Esto es algo muy bueno.